Y desde el día de hoy quiero dar la bienvenida, por favor mi estimado Ángelo Preparame bombos, platillos, 3x3, 12x1, foforito, ajito, la bola de la hino, estrellita, lágrima, lágrima, así que se va para arriba también Y algún que otro, algún que otro explosivo también, no sé si me olvidé alguno Bueno, mi estimado camarada Ángelo, queridos amigos, desde el día de hoy recibimos y estamos muy contentos porque confían en este humilde programa No sabemos por qué lo hacen, pero lo hacen, sí, gracias a nuestros buenos amigos de Atlántica de Inmuebles Inversión en calidad, sí señores, gracias, gracias Atlántica de Inmuebles Gracias, gracias por confiar en este programa, gracias, gracias Dentro de un ratito, dentro de un ratito, les voy a contar todo, todo acerca de Atlántica de Inmuebles Porque se viene algo brutal en la bellísima ciudad de Encarnación Sí, tu inversión hermano Gran pistola lo que es esto, no, 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 una cosa de locos Tu mejor inversión puede estar cerca de la playa Pero esto es en serio Bueno, ya les voy a ir contando de qué se trata Y lo que te puede dar Atlántica de Inmuebles Así que prepárense porque en el siguiente bloque ya les cuento mucho más acerca de Atlántica de Inmuebles Y gracias por la confianza Y vayan pensando, Encarnación, Encarnación